ahora es el día más caliente no, aquí no, pero sale para afuera afuera está bien rico es que es el problema de esta casa igual en el verano y afuera ya está fresco y aquí está bien caliente y ahorita si está, aquí está bien frío tengo que salir con chamarra suerte y sales afuera y pues está bien entonces no va a servir el que le ponen no tiene, no tiene insulación creo porque en aquellas paredes hemos tratado de hacer como como hoyos y es como de ese cemento como que fuera en plaza y igual como que echaron ahí, no? no, no como que echaron ahí, no? no, no no, no no, no, no no, no, no así así de ese tipo de paredes pero por dentro también y aquel era garage también el cuarto aquel donde estaban? era como garage y entonces lo hicieron lo hicieron cuarto y está igual entonces un garage es una cochera? si es una cochera y entraron por allá atrás? por allá atrás pero no era parte de la casa pero no era parte de la casa entonces las dos habitaciones están a las que tienen igual Bueno.